y estamos sábado 17 de julio y el día de hoy estamos poquito estamos planeando estamos planeando ir hasta los más avanzados para esto estamos en la yipeta y nada vamos a ir en rumbo a la panamericana sur y de ahí entra por pachacamac llegar hasta la plaza de pachacamac y a ir ver cómo llegar porque no sé muy bien por dónde es el camino exactamente amigos estamos en la avenida mariano castor sevilla que es como una opción que ustedes pueden tomar si es que no quieren pagar peaje porque la otra opción es irnos por la panamericana sur y ahí pasar por el peaje y hay una entrada para pachacamac estamos siguiendo la guía de mi copiloto rumbo a nuestro destino nos encontramos con pequeñas inundaciones que estaban en el camino que nos obligaron a tomar algunos desvíos esto fue debido a las lluvias que se presentaron el día anterior si deseas ir en transporte público podrás tomar cualquier bus en la un micro colectivo que te deje cerca a la plaza quiñones bien amigos que es una hora de camino desde bueno lima sur hemos llegado al parque de quiñones aquí en pachacamac que es ese de ahí y desde aquí este bueno fuimos por la ruta alterna nos fuimos por la panamericana sur y de acá solamente queda llegar hasta el arco de la miseria no y de ahí no sabemos cómo ir sólo sabemos que tenemos que ahí y todo eso gracias al copiloto una vez llegando al arco de la miseria continuamos nuestro recorrido guiados por google maps para esto tomamos un camino de trocha aquí tuvimos mucho cuidado para evitar pinchar la llanta o sufrir un accidente y si no vienes con auto particular deberás tomar una mototaxi para llegar a este destino es el último tramo de trocha es todo bien difícil para este carrito más que nada porque no es una 4x4 y es un poquito antigua pero nada llegamos a lo más de manzano el estacionamiento de aquí nos dijo que al final tenemos que pagar una voluntad pero bueno por lo menos se ver que el carro está seguro cuidando y haciendo cuidado por alguien si vamos a caminar todo con barro me faltó un guarda fangos bien amigos llegamos para que sepan bueno aquí google más lo detectó como circuito el prado bueno es un día nublado aquí estamos como al inicio así que todavía se nota bien pero por allá se nota que ya está toda la nieblina esperemos que tengamos una buena vista o que se reduzca la nieblina para allá cuando lleguemos estamos yendo ahorita hacia los baños que la señora también preguntamos y nos dijeron que quedaban en esa casita de allá hay muchas como verán acá está el estacionamiento y varias tantas carros que están ahí estacionados la mayoría son 4x4 y subts es un área extensa así que nos espera una larga caminata también hemos visto gente con bicicleta que están allá y bueno es una opción no si quieren explorar este lugar con bicicleta obviamente que siempre respetando los senderos o caminos no 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 como pueden ver bastante rutas para tomar por allá por acá por aquí vamos a tomar una de estas rutas nuestra finalidad es ir hasta arriba ok, nosotros desde la parte principal hemos venido toda esta parte y estamos dando la vuelta y pretendemos ir por acá también hay otro camino que se va por ese lado de allá y otro que va creo que por ese lado de acá pero bueno, vamos a explorar este camino de aquí y a ver que nos ofrece si alguno de ustedes ya ha visto este lugar y se ha ido por el lado de allá díganme en los comentarios que cosas hay por ahí porque no sé si es que de aquí hay una forma de ir para allá bien amigos, acá estamos en una de las rampas que podemos encontrar aquí por el lado de allá también vimos una el único malo es que como está muy húmedo está en barro y se resbala la gente yo casi me resbalo por ahí pero bueno, si vienen aquí recomendación zapatos con coca Chito lo hizo ¿dónde lo mando? está con barro Chito no importa amigos, podemos acá apreciar uno de los puentes que nos subimos hace un momento pero caídos espero que no se haya caído bueno ya estamos viendo más nublado la cosa pero creo que no hay más subida sigamos está nublado podemos ver unos ¿cuántos? 10 metros 20 lo mucho o sea, 10 metros claro de ahí 20 tenemos todo nublado pero bueno estamos subiendo sin un rumbo indefinido simplemente estamos sin señalización ah, sin señalización siguiendo nuestro instinto tenemos este camino de acá o este de aquí esto parece un programa de Dural Explorador Chito donde no saben qué camino tomar ¿cuál? opción A opción B ¿cuál Chito? ¿có por acá no? 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 sí, no sé yo sí, guachito estoy limpiando las pies ya está muy pesada ya hemos caminado como ¿cuánto ahora? 40 casi no ahora no sé hasta dónde es la cima pero creemos que es esta de aquí hoy estamos muy cerquita literalmente salió poquísimo ya a 10 metros no salió casi nada uff estoy cansadito ok mientras Chito revisa el mapa para ver si es que nos podemos orientar un poquito para saber dónde estamos algunos datos sobre las lomas es que ya estamos en temporada si es que estás viendo este video en su fecha de publicación o cercana a ella puede visitarla dura hasta agosto septiembre esta forma que como podemos ver ahorita básicamente por el invierno la humedad que existe por aquí hace que el verdor sobresalva otra cosa que comentar es que estamos frente a un ecosistema y de lo posible no arrojar basura acá vemos cascaras de mandarina que si bien es cierto es algo orgánico pero igual no sabemos qué tanto afecta esta clase de residuos orgánicos a la fauna o flora que está aquí porque también hay animalitos bueno amigos para los amantes de la bicicleta de montaña acá vemos un estilo de rampa ahí está Chito Chito oficialmente me parece que ya hemos llegado a la cima estamos aquí cumplimos el objetivo Chito sí llegamos Chito casi muere por una por una por una pandilla de perros por ahí una casita no se nota nada por ahí abajito hay una casita el perro acá hay bobby salvaje vamos a enfocar esto Chito Chito bien amigos llegamos a la que creemos nosotros no estamos seguros es la cima de por lo menos este cerrito donde estamos desde aquí ya no se puede subir más solamente queda bajar como referencia nos hemos cruzado con una casa que está acá bajito hay unos 3-4 perros que nos ladran así que si llegan a la cima los perros que nos ladran sabrán que están en el lugar donde yo estuve que es este de aquí desde aquí nos damos unas fotitos que si están interesados en verlo pueden seguirme en Instagram que ahí lo estaré colgando y como última recomendación que si traen sus su aguita traten de llevárselo en una bolsita en nuestro caso lo estamos llevando aquí y no dejarlo tirado como el de aquí para que ese lugar se conserve Chito ¿te gustó o no te gustó? no, la me pionita pero está bonito el lugar hace tiempo que no caminábamos y mirábamos lugares maldesitos sí tenemos falta de práctica en caminatas y bueno la neblina es parte de esta temporada tiene su magia pero bueno solo queda disfrutar está muy silencioso nos hemos topado con este cráneo de un animal pero mira ¿qué es Chito? ¿la fruta? no quiero tocar brujería Chito seguimos bajando bien amigos ya llegamos al final de este paseito si vienen en auto particular y van a estar con las zapatillas sucias van a saciar su tapiz así que vengan con unas zapatillas de repuesto también pantalón de repuesto Chito se cayó se ensució el pantalón en la parte no me he caído ya ¿qué pasó Chito? no me he caído no me he caído solamente caí así como habla Cuidón también vimos otras personas que se ensuciaron las zapatillas sus pantalones y bueno sería bueno tener un pantalón de repuesto por si acaso Chito está apurado no quiero ver si hay papel higiene adentro el carrito están con las llantas bien Chito está aquí Chito está bien todo está bien traigan abundante agua también para quitarse el barro y nada algo que hay gente que está yendo por el circuito de aquí nosotros fuimos por el circuito de allá son varios caminos ya depende de ustedes cuáles tomen por lo pronto les enseñe lo que pueden encontrar por allá ya también vemos este también hemos visto que hay este un patrullero una ambulancia y alguien de serenaje no sé si es que pasó un accidente o fue o es por seguridad nada más bueno de aquí ya solamente queda regresar gracias por ver este vídeo no se olviden de dejarme su poderoso like si le gustó esta aventura síganme en instagram y tiktok que ahí estén subiendo algo de contenido y suscríbanse para que estén entrados cada vez que suba un nuevo vídeo nos vemos chau chau Gracias por ver el video.